Música Un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de València, junto a científicos de la Universitat de València y el Hospital de Santa Creu y Santa Pau, ha desarrollado un nuevo sistema de fijación para la regeneración de defectos del cartílago articular con técnicas de medicina regenerativa. La patente consiste en un implante que trata de regenerar el cartílago articular, defectos del cartílago articular, a base de movilizar células madre provenientes de la médula ósea del propio paciente. Entonces, de esta forma, el implante es una esponja con una fijación especial que se coloca sin ninguna célula. Eso tiene la ventaja de que no es necesario manipular material biológico fuera del organismo del paciente y hace que el camino hasta llegar a aplicación clínica sea más corto que si pensáramos en trasplantar células. La intervención puede realizarse por artroscopia con una herramienta que sitúa al implante en la posición deseada, atornilla la fijación y se retira dejando la esponja fijada al hueso. También puede diseñarse un implante a medida del paciente. Tanto en la regeneración, tanto a corto plazo como a largo plazo, el mantener la estabilidad del implante y no dañar sobre todo el hueso subcondral, nuestra idea, lo que hemos ideado, pues tiene la ventaja respecto a implantes osteocondrales o respecto a la propia mosaicoplastia que se está aplicando, de que la placa subcondral queda mínimamente dañada, mínimamente invadida. Es una pequeña punta la que fija la esponja sobre el hueso. Hasta la fecha se han llevado a cabo ensayos con éxito en conejos. El siguiente paso será validarlo en un modelo de oveja, con una articulación más próxima a la humana. El modelo de rodilla de conejo hemos visto como un defecto que creamos en el cartílago de 3 milímetros de diámetro, donde se retira completamente el cartílago y se sustituye por nuestro implante, por nuestra esponja. Pues al cabo de tres meses la superficie articular es funcional y es, digamos, histológicamente y mecánicamente tiene todas las propiedades que queremos que tenga ese cartílago regenerado. Todo el conjunto es una única pieza en la que los dos componentes básicos, fijación y esponja, están sólidamente unidos. El grupo de investigadores de la Universitat Politècnica de València se ha encargado del desarrollo de los materiales y diseños de los implantes, así como de su validación. Gracias por ver el video.